Hola que tal, buenas noches, estamos iniciando Código Fútbol, hoy seguimos con nuestro segundo programa del resumen, lo mejor que nos ha dejado este 2012 a nivel futbolístico, a nivel nacional e internacional y por supuesto nosotros listos para compartirlo con ustedes. Pasamos hace pocos días las festividades navideñas y cada día nos estamos acercando más hoy jueves 27, por supuesto a lo que será el fin de año. Señor Francisco Molestina, ¿cómo le va? Bien, increíble. Ya lo veo más descansado. Sí, es increíble como pasa el tiempo, con esta música de Vinoventera, ¿no? Claro. Vinoventera, lo veo al hombre de los audios y por supuesto el hombre de la música. Oiga, quería decir una cosa, ustedes qué van a hacer, esta es la pregunta de una mientras saludamos también a María Giselle, vamos a tener un programa obviamente de especiales, cosas importantes del resumen del año y así que no se pueden perder este partido. ¿Qué va a hacer María Giselle Carrillo para el fin de año? ¿Cómo está Panchito Rogelio y a todos los televidentes de Código Fútbol? No sé qué, todavía no tengo ni idea, todavía no tengo ni idea qué voy a hacer para fin de año, si me queda aquí, si me voy a la playa. O sea, de repente lo que pase, lo que vaya, el destino. Me voy. El que venga, lo que venga. Así que me voy. Brinca. Pero oiga, también vamos a tener el día de hoy un especial del segmento Marca Personal. Pasaron muchos jugadores por nuestro programa, de los cuales nos contaron un poco más de su vida y pudimos conocer detalles. Otro de esos segmentos. Es muy importante, sí, que también al final lo terminó haciendo nuestra compañera Miriam Zambrano, ¿no? También. Claro, también aportando, por supuesto. Bueno, vamos a iniciar hoy con la noticia del día. La noticia, justamente, una de las más importantes que tuvo la temporada en el tema fútbol a nivel nacional, sin duda, la más importante. Así que vamos a ver la noticia del día, Black and White. Brinca. Brinca. Black and White, ¿para qué? Buscar más el mejor precio del mercado en whisky. Veamos. Bueno, Pancho, vamos a darle un análisis, María Giselle, también de lo que fue esta temporada. Una temporada que inicia con un isobelía, con jugadores extranjeros como Muercio, Borghelo. Algunos no aportaron mucho, otros sí. Sin embargo, desde el inicio comenzaron otros como Narciso Mena, que fueron determinantes. Los extranjeros no fueron determinantes, a excepción de Díaz. A excepción de Díaz, que él marcó una diferencia notable en el año, la base nacional una vez más se impuso. Normalmente, si usted se percata de los campeones del país de los últimos tiempos, siempre es porque tiene una base nacional importante. Oiga, también se consolidó una gran defensa en el Barcelona este año, como lo fue Jairo Campos y Clinton Heraso. También Rúgelo Yola, que al final de año se termina lesionando, pero que había tenido un gran desempeño durante los dos torneos. Hoy vemos nuevamente a Narciso Mena, jugador gravitante, importantísimo, que rompió un récord. 30 goles en esta temporada, que le permitió irse al equipo de América de México. Aquí vemos a Fritz Unerazo, anotando un gol, como yo le decía, un jugador muy importante en la defensa del Barcelona. Un líder bastante... un líder importante, ¿no?, para el equipo amarillo. Sí. Cuando hablaba de Amarillo y hicieron el récord, hablaba del récord en Barcelona, ¿no? Un récord de la temporada, se había marcado 30 goles, que es un número muy bueno, muy bueno, en cualquier campeonato del mundo. Y aquí es cuando se gana la primera etapa. Una vez contamos la anécdota, ¿no?, que teníamos muy cerca, Antonio Novoa. Esto ya se dio en la segunda parte. De estos golazos que nos brindó. Un tipo que está haciendo historia en Barcelona, ¿no? Está haciendo una historia tremenda. ¿Se puede decir que es ídolo o futuro ídolo? Ídolo. Ya es ídolo, ¿no? Sí, porque ya... es que... es que se ganó el torneo. Todos estos son ídolos. Se ganó... sí, pero... Prácticamente todos. Imagínate, pensar, es ídolo Erazo, es ídolo Campo, es ídolo Yola, Matías, Rubén... Yo creo que ahí podría ser un poquito más... hay algunos, no todos, porque... La palabra ídolo es muy fuerte. Claro. Y creo que a veces se la vende muy barata. El último ídolo en Barcelona, Alfaro Moreno, ¿no? Sí, Alfaro, tú... Yo creo que después de 14 años, este nombre tiene un espacio especial, una placa imaginaria, y creo que todos ellos van a dejar marcas. Unos en mayor magnitud, sin duda, ¿verdad? Sí, por supuesto, es cuestión de opiniones. Pero a mí me parece que la palabra ídolo es demasiado grande para regalársela a cualquiera. Y yo creo que la plantilla es histórica, eso sí. Porque, por ejemplo, la de 1960, o la que ganó a Millonarios en una época cuando era el campeón del mundo, tienen de repente logros o construcciones importantísimas también en esta historia. Y hablar de los 80, hablar de los 70, Jorge Bolaño, etc. Nos hablamos con jugadores que de repente, que no están en esta época, y que tienen mucha más trayectoria y más reconocimiento en todo lo que significa Barcelona. Pero lo que queremos hablar y enfocarnos es en esto, ¿no? En el aguante de 14 años, algo que no había pasado nunca en la historia. Sucede ahora y Barcelona lo ganó bien. Por primera vez en un sistema de campeonato, primera y segunda etapa la ganó. Un Barcelona que fue campeón, como se dice muy tradicionalmente en nuestras calles, de cabo a rabo, ganando la primera y la segunda etapa, siendo el equipo más goleador, siendo el equipo menos goleado, siendo el mejor visitante, siendo el equipo que más puntos ganó. Bueno, una cosa impresionante, que si revisamos los números, Pancho, encontramos que Barcelona llegó a tener detalles como ser el equipo que más minutos tuvo su arco en cero, el equipo que de pronto, bueno, el que más estadios llenó de visitante local, todo, todo. Una victoria imponente por todos, sin discusiones. En algún momento hicimos el ejercicio de los mejores jugadores en cada puesto o en cada línea. Y Barcelona tenía uno, ¿no? Uno siempre de candidato. O de repente para la mayoría ganaba, porque te peleabas entre campos o entre lazo, ¿no? Los defensores. Máximo Vanguera o Domínguez. Los volantes, como tres jugadores de Barcelona estaban de candidatos. Y Narciso, el mejor delantero y goleador de campeonato. Mira tú, Pancho, que cuando se habla de alineaciones ideales, se pueden añadir muchas susceptibilidades, ¿verdad? Sí, claro. De otros hinchas, pero yo creo que el mejor reflejo de una alineación ideal es la que este año dio muy ecuánimemente, muy imparcialmente, la asociación de futbolistas ecuatorianos, la agremiación de futbolistas ecuatorianos. No puedes decirles a ellos que ustedes están parcializados para uno o para otro, ¿verdad? Son profesionales, cada uno está en equipos diferentes, distintos, otros ya están retirados y vistieron mil y un camisetas y realmente yo podría decir que eso es lo más imparcial que se puede percibir. ¿Y qué dijeron ellos? Dar el complemento que fueron jugadores todos del campeonato, todos los que votaron, ¿no? Todos los futbolistas de la agremiación votaron y resulta que termina una alineación con Máximo Vangueras, Juan Carlos Paredes, Erazo, Campos, Oyola, Rubén, Matías Oyola y Carlos Gurezo, Damian Díaz, Michael Arroyo, y Marlon. Y Marlon de Jesús. Solo hubo la diferencia, Marlon y Juan Carlos Paredes. Así es. Prácticamente ese fue el equipo. Y eso que hubo una ligera discusión, porque... Pero eso ya es parte de otro momento en el tema de las ubicaciones, ¿no? A Bieler lo compararon igual que a... Marlon también hizo que también en su momento lo criticamos, porque lo ideal para muchos hubiera sido Bieler y Narciso. Claro. Por el año que habían hecho los dos, aunque sin quitarle méritos, Marlon también hizo una muy buena campaña, pero me parece que se había quedado en un segundo orden. Pero en todo caso, esa fue la demostración de un año muy bueno, pero nada fue fácil para ellos, es cierto, pero demostraron la dirigencia, para mí la gran responsable de lo que sucedió en este año y los jueves respondieron en la cancha con cuerpos técnicos serios. Así es. Bueno, y también obviamente lo decíamos en el país se celebró en cada rincón el tema de la estrella número 14 del Barcelona. ¿Qué les parece si vemos un informe de cómo se vivió y cómo celebraron los hinchas? Lo vamos a estar comentando con todos ustedes. Vamos a ver. Ahí vemos, ¿no? Empezó ya desde el día miércoles, cuando el MLE que en Quito no puede con el Deportivo Quito, y bueno, Barcelona ya se correa una campeón y se empieza la celebración de todos los hinchas en cada rincón del país. Una locura, definitivamente. Vemos esa noche, Coavisa dio una cobertura muy importante a nivel nacional de las celebraciones. Repleta la avenida Nuevo Octubro en Guayaquil, la avenida Los Chiris en la capital, la avenida Remigio Crespo, en la ciudad de Cuenca, salieron hinchas a todas las calles en Manaví. Mira, desde Manaví hasta la provincia del Oro, desde Inbabura, ¿verdad?, hasta Loja, porque tuvimos informes en Ibarra, en Ciudad de Loja, en Manta, en Portobiejo... La cobertura del canal fue sensacional en esa respuesta, pero ya en reacciones que nosotros pudimos también recabar, y que después la compartimos también aquí en el programa, ese miércoles, tuvimos de China, tuvimos de Italia, tuvimos de diferentes países de Sudamérica. Veíamos, Pancho, las fotos, por ejemplo, en el obelismo, en Argentina. Hubo un video en Argentina que después también lo sacamos aquí. En Milán, en Nueva York, o sea... La comunidad ecuatoriana, que es muy grande en diferentes partes, en España, en Estados Unidos, en Nueva York específicamente, en Murcia, una fiesta impresionante. ¿De dónde fue? ¿Te acuerdas que mandaron una foto de la guerra, donde están ahorita matándose, lamentablemente, entre la gente, ¿no? Claro, había un militar con una bandera, exactamente, con una bandera del equipo del Barcelona Real. La religio, que en Cuenca, parecían las fiestas de Cuenca. Los shiris, donde desfilan y hacen diferentes eventos, repletos, cuando son las fiestas de Quito. Así estaba. Y otro lugar. Bueno, una anécdota que yo tengo de este título y que me lo recuerda el productor hoy, el señor Renato Pihuave. Cuando Barcelona queda campeón y el día miércoles, sin jugar, que el Emelec cae en Quito, y llegábamos nosotros para hacer ya la cobertura final acá en el canal, en el Cerro del Carmen, estando arriba, en el Cerro del Carmen, donde ustedes ven que está la estatua del Cristo, verdad, acá arriba se escuchaban los pitos, se escuchaban los juegos artificiales, se veían las luces, cómo brillaba el centro de la ciudad hasta la una y media de la mañana y era algo impresionante, sin parar, cómo Guayaquil ese día se encendió. Es que es increíble, ¿no? Esperaron 14 años para esto. Realmente, Barcelona tuvo que pasar cosas muy complicadas, desde casi descender hasta, bueno, hasta lo que se logró, ¿no? Una primera etapa que parecía que se le complicaba y logró ganarla con ese empate en Cuenca. O sea, realmente fue muy difícil, ¿no? Y sobre todo porque no ha sido fácil por todos los problemas institucionales que ha pasado y en tanto tiempo resolverlos en el tema deportivo, ha sido una respuesta muy buena en el tema de gestión. Ahora, mucha gente me dice, ya tenemos un equipo campeón, pero queremos una institución campeona, que no la es todavía Barcelona. Una institución ejemplo que no la es. Y que esta misma dirigencia quiere tratar de resolver esos problemas. Y, por supuesto, tendrá que ver con las auditorías, con las formas de pago. Y hay fecha para la auditoría, ¿no? El 11 de enero será la auditoría. O sea, que ya mismo estamos muy cerca de que se den las auditorías en el equipo amarillo. A ver qué tan mal están las cosas, porque las cosas están terribles en la institución. Mucho precio. Claro que esta dirigencia no fue la que manejó el tema, ¿no? Bueno, recordarles algo. Nosotros seguimos con nuestra promoción. Quiere ganarse estos muy bonitos souvenirs del Barcelona, las bufandas, la pelota. Bueno, tiene que enviar la palabra camiseta al 4010. Desenvíe palabra camiseta al 4010 y usted participará justamente para ganarse estos premios. Y al final, María Gisela... Tenemos dos ganadores ya de las bufandas, ¿ah? Así que no se muevan ahí. Aparte ya venimos con un informe muy importante de lo que fue la campaña del Emelec a nivel nacional y a nivel internacional. Y se viene de marca personal también. También se viene, también. Un resumen de lo mejor de marca personal de este año, ¿no? Ya venimos. Ya venimos. Bueno, seguimos con más de Código Fútbol en este recuento de lo mejor que dejó el 2012. Y vamos justamente como habíamos anunciado al principio. Ayer comentábamos, llegó María Gisela a mitad de temporada y tuvimos dos segmentos que... Tenía una acogida bastante buena en el público. Uno era la previa de los encuentros y también, por supuesto, la marca personal, Pancho. Sí, vamos a ver algunas entrevistas que se hicieron con diferentes personas de nuestro fútbol. Vamos a verlo ahora. En Código Fútbol vivimos momentos que no se pueden olvidar en este 2012. Empezamos con lo mejor de la marca personal a Pablo Saucedo. Bueno, hemos llegado a la casa de Pablo Saucedo. Nos vamos a ver un poco cómo vive. Obviamente nos vamos a dar la dirección por cuidarlo a Pablo. Revivimos el momento en el ascensor. Sus bromas. La romántica trivia con su esposa. Y la inolvidable frase, la tengo muerta. La tengo muerta. Fulgson Erazo visitó mi casa. Bueno, he venido a la casa de Gisela porque supuestamente me invitaba a comer. Vamos a ver qué nos tiene preparado. Y nos mostró sus botes culinarios. Vamos a traer, ¿qué puede ser el protagonista del día? El verde. Verde es en la refri, ¿no? ¿Y dónde lo voy a poner? Original. La cara. Tiene un poquito de aceite. No sabe, por favor, ¿qué otro pruebe esto? No, no, ya se mueren con lo que es esto. Alguien de Provisión quiere probar a probarla. No, no, ya se mueren. Y para terminar, lo dejo con Damián Díaz y sus confesiones. Tus inicios. Empecé a los 3, a los 3 años y medio a jugar al fútbol Casi por obligación, porque mi papá quería que juegue Y yo la verdad que no tenía muchas ganas Me tocaba jugar de defensor y por ahí era muy difícil Me ofrecieron un cocavo de pescado, puede ser, muy bueno El cebollado también me gusta Después no sé cómo se llama el arroz ese ¿El arroz con qué? El arroz que está alrededor de la... Cuando hacen el arroz que queda ahí pegado con el... Cocolón, el cocolón El cocolón, ese también me gusta Gracias por habernos acompañado en el 2012 Nos vemos en el 2013 con más Marca Personal